Música Llegó, llegó el viernes Música Papi ¿Qué? Hoy vas a tener un buen día en la escuela Hoy te voy a venir a buscar Hoy puedes dormir tarde en la noche Mañana es sábado Después de domingo El martes yo tengo escuela ¿Y el lunes no hay escuela? Sí hay ¿No hay lunes? Sí Te amo Mua Que tengas un día fabuloso papi Uy Música 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 ¿No entienden? Pan Dora Eh Se lo estoy explicando a la gente como Traficati y Lucy Pan Dos Tres Ok, bye Música 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 No tengo nada de gasolina Entonces vamos a la gasolina y alegramos ahí No, pero lo primero que hay que hacer es... Lo primero que tengo que hacer es ir a poner gasolina Te sigo Me voy a ir aquí a las 58 y de ahí vemos donde... Como he hecho por los últimos casi 9 años de mi vida, mi amor Te sigo, te sigo Esta es la situación actual en este momento O sea, Carla vino a la bomba más ocupada de toda la ciudad Dale mami, no te dejes que te lleven el carro No dejes que te lleven el espacio mami O sea, Carla entrando Este tipo quiere robarle el parqueo, la bomba No, 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 no te dejes mami, no te dejes Ahí está, mete presión No te dejes que tú eres una mujer Así me gusta Y a media hora ya esperando Muy bien Ajá, vete Una mujer fuerte, determinada Con pantalones puestos que echa su propia gasolina Aquí no hay asistentes Aquí no hay, no, aquí no hay esposos Bueno, sí hay esposos, pero bueno Pero bueno, tú Yo, yo, hecha mi gasolina Porque a mí me gusta la gasolina Dame más gasolina Decidimos venir a comer en un sitio mexicano Comida mexicana Es que tenemos un poco de tiempo antes de ir a buscar a Lucas Y es viernes, ¿verdad? Almuerzo junto siempre cae bien Hoy es viernes, hoy te voy a enfocar Hola, mami ¿Qué quieres? ¿Galletitas? Hola, mi sol Hola, bombón Carla, Carla está enviciada con un programa de televisión Que le recomendé Mira, ahí está Se lo recomendé hace un par de días Es que lo vi, me encantó Me lo consumí entero Y ahora Carla no puede parar de verlo Está creo que en el penúltimo capítulo Constantemente está viendo el show Se llama ¡Gracias! 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 Vuelta, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginándote Contigo me casé Y por siempre también Oye, está bueno, está bueno Oye, está bueno, está bueno Viene acá, viene acá, viene acá ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? La única que no ha comido pizza en esta casa es Kylie y este servidor Qué juicioso Yo no comí pizza ¿Y qué nos vamos a...? ¿Qué dijiste? ¿Qué nos vamos a comer? ¿Qué nos vamos a comer? ¿Qué nos vamos a comer? Deja que veas el vlog ¿Qué nos vamos a comer esta noche en la cama mientras que vemos una película? Bueno, yo sé lo que vas a comer tú, pero... Brownies Bueno, si lo querés llamar así ¿Qué? Ahí están los brownies, mira, ahí están los brownies, mal pensados que son Brownies Ahí están los brownies Y helado Bueno, o de frente No le puedo decir nada a este hombre porque siempre tiene algo que decir No 8 y 40 de la mañana, familia está durmiendo todavía Hoy es sábado, feliz sábado Y yo estoy rumbo a buscar café Y después dame una vuelta por la ferretería Porque quiero aprovechar el día Siempre me sucede algo los fines de semana Que nunca he comentado acá Porque me di cuenta justo el domingo pasado Últimamente me estoy despertando los fines de semana Pues a la hora habitual mi cuerpo se despierta a 7 y media 7 de la mañana Abro los ojos Pero como no tengo que trabajar Me quedo durmiendo Y cuando me vuelvo a dormir Esa segunda tanda Me termino durmiendo como hasta las 11, 12 del mediodía Me despierto Más cansado De mal humor Hasta un poco deprimido Porque siento que perdí el día entero Sin hacer nada Entonces ayer dije ¿Sabes qué? No, no voy a... No va a suceder más Los fines de semana me tengo que despertar temprano Para aprovechar el día Y es lo que estoy haciendo en el día de hoy No sé qué voy a hacer Pero estoy camino a la ferretería A buscar algunos materiales Para ver si de repente me provoca Pintar el garaje Hay que hacer algo Hay que mantenerse ocupado Hay que mantenerse en movimiento Y nada Aquí estoy Moviéndome Mala noticia Mala noticia Mala noticia en el día de hoy Bueno, buena noticia Me bañé Ya terminé de pintar el garaje La otra buena noticia Es que Bueno Fricassé de pollo Pero Estaba en el garaje pintando Y no pude ver el proceso O sea que no Otro día más Donde comemos fricassé de pollo Pero sin receta O sea, sin el proceso Es que yo no sé Yo no sé hacer Decirlo Mi mamá no es chef Mi mamá es cocinera Mi mamá no va por Una taza de orégano Tres tazas de perejil No, mi mamá es Es que yo aprendí a cocinar En Cuba Y en Cuba Se le echaba las cosas Lo que paseciera Exacto Entonces yo me pongo En Cuba no había goya En Cuba no había badía Sanso completo No existía Yo no lo sabía Te digo Ay mira Hay comino Y le he hecho Ah mira Un huevo frito Pága para adentro Entonces yo pensaba Decirle más o menos Todo lo que yo le estaba echando Pero no por cantidad Si no por Comido de agua Pero fallé Fallé porque estaba pintando el garaje Y empezaste Y no pude grabar Pero bueno Pero le prometo Que para la próxima Si lo voy a hacer Seguramente mañana ¿Mañana? ¿Otra vez? Seguramente ¿Y qué se dejó otra vez? Ya está cogiendo Tremenda velocidad Con la cámara Está peor que yo Mira cómo está Oye Los extrañaba en el blog Y el blog los extrañaba a ustedes Aquí estamos Aquí estamos nuevamente Lleno de buena vibra De buen positivismo Y muchísimas gracias Por siempre preguntar por nosotros Los queremos muchísimo Muchísimo En todo corazón La verdad que sí Viene la papología ahorita Mi mamá ya Mira saludable Contenta Te vieron por el FaceTime El otro día Y te felicitaron Porque ya te sientes mejor Pero aquí ya está Campana otra vez Un catarrito Mongo ¿Cómo? Tenías un catarrito Mongo ¿Mongo? ¿Mongo? ¿Eso hay que vivir? Eso hay que vivir Eso No, no Que es Me metí una semana Sin ti Con decaimiento Porque te cuide A morir Claro Después que te cuide A ti Con lo de Con lo de Unos cuidamos Los otros Así somos Nos cuidamos Los otros Cuando ella está Down Yo levanto Y cuando yo estoy Down Un poquito a veces Ella me levanta ¿Por qué? Que los huesos despegan mucho Por eso es que no puedo levantarme ¿Por qué? Los huesos tuyos Vengan mucho Y no puedo levantarme Bueno, hoy como vieron Me paré a las 8 de la mañana Hice un par de cosas Y en la casa Pues está llena de personas Otra vez No son desconocidos Son familia Monique y Oscar Está Mason Está Mila Está Kylie Está Lucas Y está su amiguita Lía Que se han pasado el día Ahí viendo películitas ¿Cuál es el día papi? Zutopia Es un día rico Un día rico Y para colmo Picadera ¿Y papu? Esto es mi especialidad Tostón ¿Por qué te dice que es descarado? ¿Por qué te dice que es descarado? ¿Por qué no lo hizo nada? ¿No lo hizo? ¿Quién apretó los tostones? Apretó ¿Qué cara? ¿Quién apretó tú? No, ahí es rato Yo tenía apretó los tostones Pero usted no hace el tostones Yo lo pegué Yo lo cociné Déjalo ahí que sigan peleando Señores, lo importante es Como les dije Les dije esta mañana Es aprovechar el día Pero no solamente aprovechar el día Sino también aprovechar a los A los familiares A las personas allegadas a uno El día estuvo muy lindo Lave el carro por gusto Porque está lloviendo otra vez Pero bueno Está bien Por cierto, aquí me regañó Por haber dicho que El otro día que estaba nublado Y que estaba lloviendo Que era un día feo Me dijo No diga que los días son feos Todos los días son lindos Tienes razón Todos los días son lindos Pero cuando el día está lloviendo Y no se ve lindo el día El día está feo Así que no me retracto No me retracto Y más adelante les digo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó el regalito El otro día Que puse en el vlog? Ya les cuento Dame gracias Nada mi amor Gracias a papá Dios Que me da fuerza y mano Para poder hacerlo Así es A papá Dios que puso los pollos En el mundo Para poder comerlos Y matarlos Dios Dios A mí pero ¿Cuántos días hace que tú no comes? Hace muchos días que no como arroz Mira ella como corta Mira Ella como corta El toltonco Mira Con cuchillo Y le echa el cachú Dios Dios Tostones Le echa el cachú Para los tostones ¿Qué estás haciendo? Como buen panameño Eso es sacrilegio Mira Todos mis panameños Saben ¿Cómo es eso? Nosotros le ponemos cachú Eso es echando la perra Dios Monique ¿Tú también con el ketchup? Así es No puede ser Oscar Así me gusta papi Tú eres cubano Sí, muy bro Mimi Cómete algo ¿Eh? Cómete algo ¿Quieres otro plato? Mira la tormenta Dios Dios Y bueno Son Mira Abba Y Papu Se van a quedar A dormir aquí hoy Sí Han pasado un par de horas Son las 10 de la noche Hoy hay fiesta En la residencia Bernal La niña sigue despierta Lucas Se rehúsa a bañarse Y Carla Pues Carla sigue vestida Espectacular Con ese vestidito Mi amor ¿Cómo te cayó esa comida? Muy bien ¿Cómo me caes tú? ¡Epa! ¡Dios! Dios A ver Vengan todos Que hay que despedir este vlog Ah por cierto Estamos viendo esta película Totalmente recomendada Recomendada Es por Eugenio Derbez Se llama Instructions not included En español se llama No se aceptan devoluciones Un día de familia Acá en la residencia Bernal Ok mañana Mañana es domingo Mañana continuamos Con esto Y ahora sí Uno Dos Lucas Acérdate Lucas Lucas Corre Vamos Chapa Chapa Call Chapa no digan nada de la pijama de papú no voy a aceptar que haga ningún comentario de la pijama de papú no lo voy a aceptar no lo voy a aceptar mira mi mamá dice cuidado